Miren, se produjo una sentencia de 20 años en contra de un hombre que ustedes vieron como tomó a su mujer, porque supuestamente la había encontrado siéndole infiel, tomó a su mujer, la agravó obligándola a cortarse el cabello y las autoridades cuando lo apresaron, nada más y nada menos, lo acusaron de actos de tortura y barbarie y en lo que sin dudas representa una sentencia que lanza un contundente mensaje a quienes puedan dedicarse o les guste maltratar a su mujer. El tribunal le impuso en Santo Domingo 20 años de prisión por este hecho. Eso es algo que indiscutiblemente lanza un mensaje muy contundente. Las autoridades no están jugando. Si maltrata a una mujer, más ese acto es un acto bárbaro, así ese es el calificativo. Porque una mujer te sea infiel, tú no tienes que hacerle eso. Si usted tiene una situación, luche hasta que pueda. Cuando no se puede, agarra una maleta y lárguese. O si no tiene una maleta, llene un saco, una funda y váyase. Y trate de rehacer su vida. Eso es lo que debe ocurrir. El director, tenemos un hecho. Vamos a presentar el video que tenemos ahí. Yo le envié el video y la foto, director. Este hecho ocurrió, ustedes pueden ver aquí, cómo unos presuntos delincuentes agarraron para robarle a un miembro oficial de la Policía Nacional. Tenemos imágenes muy fuertes de este hecho. Vamos a escuchar lo que dice este audio. Hicieron ese depojo a un miembro de la institución, a ver si alguien ayuda a identificarlo entre los posibles. En los mameyes. Eso es el día de hoy, ¿eh? Que sale a relucir estas informaciones. Y nada más y nada menos, es un oficial retirado de la Policía Nacional para robarle su arma de fuego en los mameyes, Santo Domingo Este. Y estas son las cosas que la verdad, que hacen que los delincuentes merezcan que se les dé una respuesta más allá. Y este video logró producir, producirse mediante una cámara de seguridad y al menos han podido identificar ya a la persona que cayó abatido, a tiros. Se trata de Otonel, Puerto Real, quien murió de varios impactos de bala. Entonces, esos delincuentes, el problema de todo esto es que las autoridades salen a buscarlo y hay que respetarles todos sus derechos y todo esto. Y luego tenemos que mantenerlo también. Tenemos que mantenerlo. ¡Qué barbaridad! Así es, simple y sencillamente. ¿Cómo no se puede? Miren este video.